como siempre mi gente gracias por tu atención aquí les presento un nuevo proyecto y les pido su ayuda déjenme un comentario abajo con su sugerencia si dejó dentro de este canal una sección aparte ya que se llamaría versus con este tipo de vídeo o les dejo un enlace para que vayan al canal que cree para que vean este tipo de vídeo en este nuevo formato recuerda déjame un comentario y dame tu opinión gracias aquí les presento versus no 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 ¡Blo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!